Hola a todas chicas, bienvenidas de nuevo al canal, bienvenidas a Mixtacón. Este es un vídeo de sorteo donde os enseñaré las cositas que os voy a sortear. Como ya os comenté en un vídeo anterior, es un sorteo de agradecimiento. Agradecimiento por estar aquí, viendo mis vídeos, por seguirme, por comentar, por todo el cariño que recibo de vosotras. Pues bueno, os lo quiero intentar agradecer y de qué mejor forma que organizando un sorteo. A ver, me gustaría que lo que os voy a sortear pudiera llegar a cada una de vosotras, pero no me da, Mixtacón no da para más. Entonces, bueno, iré haciendo más sorteos de agradecimiento también y así puedo ir llegando a más gente. Las bases del sorteo. Las bases son estar suscrito al canal de Youtube y dar me gusta a la página de Facebook que tengo de fan. Entonces, para saber quién participa, pues aparte de estas dos cositas, sería en este vídeo de aquí ponerme un comentario. Lo que queráis. Pues, soy Laura y tengo 34 años. O quiero participar o lo que vosotras queráis. Simplemente eso porque después, con todos los comentarios que ponga en este vídeo, solo en el vídeo, haré a través de random el sorteo para que salga la ganadora o el ganador. Simplemente es eso. Así de facilito y de sencillo. Las bases son lo que os acabo de decir, de suscribirse al canal y a la página de fan. Es un sorteo internacional. Podéis participar todas porque sé que hay gente de fuera de España, sobre todo de México. Así que os mando un beso desde aquí a todos los mexicanos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y nada más que el sorteo empezará el día 3 de febrero y acabará el día 13 a las 12 horas, hora española. El día 14, San Valentín, será cuando haré el sorteo con random y os lo publicaré. Ese mismo día 14. Si por lo que fuera YouTube no me dejará subir el vídeo, el día 15 lo tendréis. Pero el sorteo será el 14. Os lo grabaré en directo para que veáis que no hay ni trampa ni cartón. Que sale el nombre de la ganadora o por numerito porque los numeraré. Eso ya no he hecho nunca un sorteo así que no sé cómo funciona bien. Pero imagino que sí que será un número por comentario con el nombre. Ya lo veréis porque pondré la cámara grabando a la pantalla. ¿Y qué más? Pues que nada más que os animo a que participéis. A que pongáis comentarios, lo que queráis. Y os enseño las cositas que voy a sortear. Lo que os voy a sortear son cosas que he comprado para vosotras que yo también tengo y me han funcionado la más de bien. Es este neceser de H&M. Estas uñas de aquí, yo las tengo igual en azul que son las que usé para la boda de mi hermano. Y me encantaron. Este espejito de aquí peine para llevar en el bolso. Este desmaquillante facial, que no sé si lo habréis utilizado, pero va de escándalo. Va súper bien. Estas pinzitas. Vamos, para hacer un neceser de viaje. Esta lima de uñas de cuatro caras. Estas lacas de uñas de CD3 de H&M también, como veis, yo también me lo compré. Son este color que llevo hoy. Y luego este es de maquillaje de viaje. No lo quiero abrir para que no se... Pero bueno, veis, con la fundita lleva unos colores de sombras de ojo, cuatro labiales, máscara de pestañas... A ver... Cuatro coloretes, los pinceles y el lápiz de ojos. Y esta chapita, porque ahora estoy haciendo también cositas con una empresa de chapas, con el logo de mi estacón. Una coronita. Sí, me la podía haber puesto para que la he enseñado, pero bueno, también esta coronita de mi estacón. Te regalo. Y bueno, esto es lo que os sorteo. Que espero que os guste, que yo lo mando con todo mi cariño. Que sé que son poquitas cosas, pero es lo que hay. Que es bueno, más que nada para agradeceroslo. Y nada más, que espero que participéis, que os guste, que yo como os decía, os lo mando con mucho cariño. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Y a ver quién es la ganadora. Chao. Chao. Chao.